Hola chicos, mi nombre es Andrés Narváez, este video es para el casting de Masterchef tercera temporada. Les voy a preparar un rico lomo de cerdo al horno. Vamos a necesitar estos ingredientes. En primer lugar, paprika, comino, pimienta, orégano, vamos a poner ajito picado, sal, perejil y miel. Para preparar las tortillas de papa chaucha, lo que vamos a utilizar son las papitas chauchas, mantequilla, hierbitas, un huevito y pan bolido. Para realizar la preparación de la salsa de champiñones a la cerveza negra, obviamente vamos a utilizar cervecita negra, las cebollas, vamos a utilizar unos honguitos y crema de leche. Y para la preparación de la salsa de pimentón rojo, vamos a utilizar también maní. Ahora sí, vamos a hacer un ladito estos lomos de cerdo y nos vamos con la preparación de nuestro alín. Vamos con el ajito, le ponemos un poquito de ajo, ponemos un poquito de comino, perejil, orégano, sal, sal al gusto igual, un poquito de miel, un chorrito de aceite para que agarre más consistencia. Ahora sí, con las manos, cuando tenemos esta consistencia, vamos a embarrar todito. Ahora ya le vamos a poner el cerdito en el horno, vamos a esperar 30 minutos para darle una vuelta. A continuación, lo que vamos a hacer es a preparar las tortillas de papa chaucha. Ya se ha cocinado la papita chaucha, vamos a majarle a las papitas, agregar la mantequilla, le agregamos el huevito, la panadura, hierbitas. Con lo que le pusimos el huevito y la panadura, tomó una muy buena consistencia. Va a ser una salsa de champiñones, un poquito de aceite, el ajito, y la cebollita que ya la cortamos en pluma. Sal y pimienta al gusto, le agregamos a los champiñones. Uno de los hobbies que yo tengo es cocinar. A pesar de ser un estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, que ustedes ya saben que eso conlleva bastantes números y matemáticas, lógica, pero me gusta bastante la cocina. Yo aprendí a cocinar a raíz de que nos dejaban mis papis solos en la casa. Y ya por la necesidad, aprendí, me acuerdo que aprendí a hacer menestra de lenteja. Puse en YouTube como hacer menestra de lenteja, entonces ese fue uno de los primeros platos que yo aprendí a cocinar. Y ahora ya estoy para enviar el casting a Masterchef. Yo más o menos hace un año y medio sufrí un accidente laboral donde rompí la muñeca. Tuvieron que operar dos veces. Como tuve ese accidente yo no podía mover para nada, esta mano me dolía bastantísimo. Y a partir de mi recuperación comencé a viajar, a viajar en moto. También comencé a hacer videos para subir en YouTube de mis experiencias manejando moto, viajando moto. Vamos a agregar un poquito de cerveza negra, crema de leche para que agarre una textura cremosa. Mientras feímos las tortillas vamos a tatemar los pimentones rojos. Agregamos un poquito de maní, maní en pasta, también un poquito de cerveza. Se ha terminado de hacer nuestro lomo de cerdo, está perfecto, tiene un color espectacular. Como ustedes saben el cerdo solamente tiene un término que es perfecto. Miren ese color, y nos da salido jugosito el cerdo. Miren el cerdo, y nos da salido jugosito el cerdo.